¡Discos! ¡Tenemos discos! ¡Tenemos posters! ¡Tenemos de todo! ¡Tenemos discos! 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 ¡Tenemos discos Que fue mi culpa en ti madre Y solo de vida haciendo lo P verbando con ti Mas ahí en mi corazón que no podré Amar igual a esta mujer Y solo de vida haciendo lo P tyre las manos que te enredo ¡Gracias!